Los invito a que vengan al planetario Luis Enrique Herro, el cual en su 50 aniversario ha sido totalmente remodelado. Contamos con butacas totalmente nuevas y reclinables, donde podrán observar ustedes nuestro domo de inmersión y sentirse prácticamente en el espacio. Contamos con un equipo de sonido de primer nivel, donde van a escuchar los sonidos que tenemos en cada una de nuestras proyecciones y les hará vivir la emoción de estar prácticamente en el espacio. De manera adicional a las proyecciones que tenemos para ustedes, de repente tenemos eventos especiales como observación de los astros, cuando hay eclipses, tenemos observaciones de los eclipses, pláticas hacia nuestro auditorio y hacia nuestros invitados con referencia al espacio, y áreas adicionales como talleres lúdicos, la esfera de la ciencia, que es una esfera que se transforma en la Tierra, en el Sol, en la Luna, por donde podemos llevar a cabo un viaje a través del Sistema Solar, y el Edificio Constelaciones, donde podrán ustedes conocer, entre otras cosas, el Sputnik, lo que son todos los experimentos de Rodolfo Neribela, nuestro primer astronauta mexicano, y diferentes modelos de naves espaciales, en una escala mayor a la que estamos acostumbrados, para que puedan conocerlos de manera directa. Estamos en la unidad Adolfo López Mateos en Zacatenco, y esperamos su visita.